¡No sé! La resina puede aguantar una estúpida nave. Tranquilo, Will. Esto es seguro. ¿Ves? No hay peligro. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Rocket? Ahí me va el cienfano maripú. ¡Todos! ¡Salten! ¡Brut! 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 No, espera. No se murió, ¿verdad? ¡Vamos! Dos menos. ¿Qué eran dos? Claro que es el peor sabor que hay. Sabe como a comida de gato barata. Te deja los dientes aceitosos. Solo podemos salir de la plataforma de misiles por ese pasillo. Grut pregunta si la recompensa vale la pena teniendo en cuenta los riesgos que estamos corriendo. Grut y yo somos prácticamente imposibles de matar, pero ¿qué tal si ustedes no salen con vida? Oigan, si entregamos este monstruo a Lady Hellbender, nos pagarán más y tendremos mejores trabajos. ¡Una nave para cada uno! A ver, un equipo solo necesita una nave. ¿Qué tal una más amplia? ¿Qué? ¡No! Me encanta mi bebé. Podemos modificarla. Mataría por un asiento de artillería. Lo pensaremos. ¿Qué Groot quiere una planta? ¡Groot, amigo! ¡Tendrás dos plantas! ¡Que Groot! ¡Que Groot! ¡Que Groot! Se nota que a ese tipo no le caía bien a nadie, ¿por qué ha atrevido un gana? ¿Eh? ¿Esto es donde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te preocupes, ya lo tengo superado Esta vieja tecnología Kri me hace pensar ¿En dónde estaría ahora si no hubiera escapado de esos esperpentos azules en Half-Word? Ok, esta vez sí voy a ir a lo seguro Tal vez ahora estarías escalando sobre trocitos mios Alta potencia de fuerza Que ahora es chandarte Sí, lo siento amigo ¿Qué es lo que sientes? El pueblo de Groot ni siquiera pudo defenderse Arrasaron todo el planeta al inicio de la guerra En serio, no puedo subir, ¿es en serio? Veo cosas de esas que tengo que destruir pero ahora mismo me... Sí, mi disparo no alcanza Para los científicos locos Kri yo ni siquiera era una... Más bien un arma andante muy inteligente A ver, voy a lanzarme, voy a lanzarme Sí, eso fue parte del accidente Toda la instalación era el propósito Vale, voy tres puntos contra el Atejo, ¿no? Vuelvo a funcionar el visor Espero que no estés haciendo problema en la puesta Kri... Ay, mi madre, no te... ¿Y tú cómo puedes escuchar? Oh, venga, ya O sea... No, justo, espérame Parece que los destruyores Nova tenían que reunir toda la chatarra en un lugar Sí, dudo que estuviera en la descripción del trabajo Pero Nova tenía mucho que hacer después de la guerra No me quejo, al menos no fueron tras mi cola ¡Ah! Ah, ese... ese no era importante Típico Este sitio sí da para pensar ¿Sobre qué? ¿Qué pretendían los Nova Col para arrasar todo y después olvidarlo? Tal vez querían pasar la página ¡Groot! Necesito un puente hasta la Cuerca de Ojo ¡Eso es...! ¡Sí! ¡Estoy a punto de ganar esta puesta, que...! ¡Claro que es...! Pero bueno, ¿cuántas distintas cosas hay? ¡Ay, mi madre! ¡Una costosa! ¡Se me trabó! Ese es nuestro objetivo Y que hace una nave minera en medio de todas estas casas No por nada los llaman víctimas de la guerra Ok, antes que Rocket se le cuenta, tengo que... Tengo que darle la mayor cantidad posible Ok, voy 13 puntos por delante, o sea, no me jodas, no puedo perder Los objetivos ¡Estamos dentro de la cabeza de un robot gigante! ¡Y tengo partes del robot dentro de mi cabeza! ¡Tienes partes del robot! ¡No! 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 No lo felicites, yo sí sé lo que haré con mis ganancias, estoy ahorrando para pedirme un masaje seronio la próxima vez que vayamos a Contraxia. Eres tan predecible. Ok, a 24 voy, o sea, voy 13 puntos por delante, o sea, no puedo perder, no mejoras. Oigan, ¿y cómo va a ser bueno? ¡Ese era jugoso! Y nada más para que quede claro, el equipo grande no puede participar en la apuesta. ¿Por qué? Para empezar necesitan un arma. No necesito un arma a distancia. O sea, voy 15 puntos por delante. Eres agradable, Quill, esto no es justo, tienes dos pistolas y yo solo una. Yo propongo que ahora mis puntos valgan el doble, eso es hacer trampa. Pues deja de usar la segunda pistola. Perfecto, ahí va el retumbador, Quill. No va a enojar a todos los bichos que hay, ¿verdad? Perdóneme, Quill, pero no me voy a arriesgar después de la última. Solo le di al interruptor para ver si se... ¡Qué chulada de alcance del empate! ¡Nice! ¡Que no se curran! ¡Bien, saco! ¡No podamos menos! ¡No me he hecho con ojos menos! ¡Es como reventarlo, mi novia! ¡Esta no se curran! ¡Muchas gracias! ¿Crees que estábamos a salvo? ¡Hay, eh! ¡Ay, no, vamos! ¡Muchas gracias! Ahora la vamos. ¿Crees que quedes mirando, dispara? ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Ahora deja de distraerme! ¡Ya sabías que me estaban perdiendo lo mejor! ¡Oye! ¡Será un placer pasar esta rombra! ¡Ah! ¡Y otra más! ¡Ay, mi madre! ¡Es la vez del final! ¿No quieres la prueba? ¡No! ¡No quiero salir bien! ¡Se cruz! ¡Pones un árbol! ¡Parece terror que estás dando miedo! ¡Ay, mi madre! ¡Bien! ¡Uten el miedo! ¡Bátenlos a todos! ¡Ya por verlos! ¡Desayuno a bichos como tú, diario! ¡La próxima a ver cómo le haces! ¡Exploten! ¡Exploten! ¡Resientan esta rombra! ¡Aquí hay sacos! ¡No déjense! ¡Apáquen por su puta vida! ¡Apáquen por su maldita vida! ¡Apáquen por su maldita vida! ¡Apáquen por su maldita vida! ¡Aun voy 7 puntos por delante! O sea, debería ganar la competición esta, ¿no? ¡Perfecto! ¡La nave minera está ahí! ¡Claro que es seguro! ¡Todo lo seguro que pueden ser los restos de una nave Chitauri! ¡Cuidado, Rocky! ¡Parece muy seguro! ¡No está de acuerdo contigo! ¡Por favor! ¡Esos piecitos no van a romper una maldita nave de guerra Chitauri! ¡Pero alza azul! ¡No sé! ¡La resina puede aguantar una estúpida nave! ¡Tranquilo, Will! ¡Esto es seguro! ¿Ves? ¡No hay peligro! ¿Qué tal? ¡Grook! Oh, que es lo que es! ¡Me entiendo! ¡Ahí viene el cifrano maripú! ¡Todos salden! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Grook! 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 ¡¡Grook! ¡No, espera! No se murió Grook, ¿verdad? Ay, madre, no mereces los sustos, por favor, mierda Amigo, ¿estás bien? Estoy bien por ti ¿Bien? Maldito pedazo de madera flotante ¡Pudiste morir salvándome! ¿Tú eres? Y yo te Bendito tronco altruista Vamos, Quir Nos verá en la nave minera, no hay que hacerlo esperar Y ya está, no vamos a ir tras él, dice que está bien, nos encontraremos con él luego Todo bien, equipo Rocket, acabamos de perder la señal de Cruz Su radio se habrá roto cuando cayó Cruz tomó otro camino, su radio se habrá roto cuando cayó Sí, eso Ya tomó otro camino Equipo Rocket, cambio Espero que nos hayamos vibrado de ellos Parece que el equipo verde ya nos dejó en paz Ahora podemos dejar de preocuparnos por el estúpido accidente Igual Groot está bien, no hay de qué preocuparse No importa, ¿de acuerdo? Como ya dijiste, Groot está bien No hay problema Exacto, todos estamos bien ¡Clew! Sí, de lujo Vale, tengo que escanear esto Aquí hay un túnel de acceso de drones Lástima que no tengamos un drone Ah, ya Que si puedes meterte por ahí ¿Un documento de rectora? Ya sabía Rocket arregla esto Rocket resuelve aquello Rocket métete por ese agujero ¿Ves algo? Rocket es el para Felix Jr. Es el Crazy Diamond Ese equipo Rocket, tenemos un problema Uno de los puntos del retumbador está cubierto de resina Buscaremos otro lugar Vamos, sé que está ahí, está ahí mismo Aquí entre nosotros Creo que el equipo verde debería ser algo permanente ¿Eso por qué? Porque para variarnos, ¿estás metiendo? Por casi siempre empiezas tú Lo sé Genial Otra turbina Sí, así es como normalmente se fabrican las cosas Alguien ha estado practicando O sea, voy a la fila, culo, 20 puntos por delante Voy 20 puntos por delante O sea, no puedo perder En serio, ¿cuántas de esas cosas hay? O sea, ya hay como 66, ¿no? Volvemos al camino Tres pasos y se llega el número venido ¿Es que Cruz nos habrá adelantado? Quizá Espero que no se haya disparado El número sagrado ¡Ven, salve! ¡Ah! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Esta destruyó! ¡Lo juro! Ok, ok ¡Pero no levantarme el pantalón! ¡Ah, espera! ¡Esta cosa también tengo que destruirla para poco! ¡Pero no levantarme el pantalón! ¡Pero no levantarme el pantalón! ¡No, venga, ya no levantarme el pantalón! ¡Pero no levantarme el pantalón! ¡Pero no levantarme el pantalón! ¡Eso estuvo cerca! ¡Maldito, hijo de...! ¡Te dije que los vi! ¡Buen timing! ¿Cómo lo hicieron? Yo también me alegro de verlos Pero les recomiendo que crucen la nave cuando hagan De milagro no nos partimos la jada ¡Estamos viendo mucho movimiento! ¡Sí! ¡El tema se está poniendo violento! ¡Aaron! ¡Intenta mantener restable! ¡Esta ya no será una acción pronto! ¡Esta posición es insustentable! ¡Drags, dices! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡No, venga ya! ¿Pero qué querían que haga ahí? O sea, por favor ¡Drags dice que se desprisa! ¡Degada! ¡Cuidado! ¡Déjate! ¡Por favor, gozón, rápido! ¡Déjate! 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 ¡Mir madre! ¡Vamos, sigue corriendo! ¡Oh, pero si estaba ahí mismo! ¡No me jodas! ¡Ay, mi madre! ¡Más que hemos descombro! ¡Nos vamos de aquí! ¿Qué es lo que te hace en una serie de Gameplay Star Country? Ay, qué madre. ¡Vamos! ¡Sigue corriendo! ¡Deja de hacer tonterías! ¡En serio! ¡Wil, por aquí! ¡Equipo Roger! ¿Están dentro? Sí, de una pieza. Recibido. Nos vemos enseguida. ¡Ah! ¡Sin prisa! Aquí se está muy a gusto. No tanto cuando... ¡Estás loco, Will! ¡Estoy aquí! ¡Vas a matar a alguien! ¡Esta es la idea! Lo siento. Bien, el soporte virtual no es la noche. ¿Cómo se ve todo por ahí? Por todos los líderes no se pasa. ¡Ah! A ver qué... ¡Ah! ¡Gané! ¡Gané contra Rocket! ¡Le gané! ¡Ah! 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 Espera, esto es... ¡Eso es una piedra del infinito! ¡Ah! ¡Pero que sigue en una piedra del infinito! Will, ¿estás bien? Sí, sí, estoy... bien. O tal vez no. No estoy confundido. Eso se ve peligroso. Pues... no me gusta nada. A mí menos. ¿Qué fue eso? Unos robots viejos. De limpieza. Tal vez. Sí, sí, segurísimo, segurísimo. Aquí no hay ningún problema. Aquí no puedo trabajar. ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Por poco más, Groot! ¡Se ha insultado! ¡Groot! ¡Groot hay el cabrón! ¡No está bien, hermano! Ok, ¿en serio eso se lo pide en el infinito o no? Estoy confundido. Bueno gente, creo que este es un muy buen momento para dejar el gameplay. O sea, le gané la partida a Rocket. Desbloqueamos una amenaza interdimensional super espacial. Super... Super tufa ahí. O sea, eso es el problema para bastante. Eso ahora mismo no nos preocupa. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. Denle a like si les gustó. Suscríbanse al canal. Todo el lío. Comenten con sus momentos favoritos del video. Y si quieren que traiga más de esa entrega. Que probablemente lo haré de todo modo porque es de los pocos juegos que tengo para hacer gameplay, pero... Pero bueno. Su opinión cuenta. Aunque... Su opinión cuenta. Así que... Bueno. Espero que les haya gustado. Miriaria ya se respire. Travista con Pai. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!